Oración para Iniciar la Semana con Nuevas Fuerzas Amado Dios, estoy aquí a punto de comenzar este nuevo día, este comienzo de semana. Levanto mis manos al cielo y te agradezco por todo lo que has hecho por mí. Has sido bueno, has suplido de todo cuanto he necesitado y nada me ha faltado. Reconozco tu gran amor, bondad y generosidad por mí. Eres un Dios maravilloso, increíblemente bueno. No hay palabras que puedan describir tu grandeza. Ahora quiero pedirte que me des fuerzas y valentía para comenzar esta semana. Dame sabiduría e inteligencia para poder hacer mi trabajo correctamente. Y si en el camino se me presentan dificultades, dame la tranquilidad y la capacidad de no desesperarme o desanimarme. Sino de esforzarme para resolver cualquier situación que me toque en el camino. Dame la sensatez y paciencia para guiar y ayudar a los míos. Que mi amor por ti se mantenga fuerte y no mengüe en ningún momento. Dame la seguridad de que tú estás conmigo y yo estaré seguro para seguir adelante. Tu palabra dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 Tomo esta palabra y la abrazo con fuerza para que me acompañe cada día. No permitas que camine solo esta senda. Dame dirección para continuar firme y que las fuerzas no me falten. Tu palabra también dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como águila. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías 40.31 Padre, yo confío en ti y sé que estarás conmigo para guiarme por la dirección correcta. Que tus bendiciones me acompañen. Tu mano poderosa me guarde y cuide de los míos en cada momento. Gracias por todo lo que harás esta semana. Pues si estás conmigo, todo me saldrá bien. Que tu paz me acompañe y tu amor siempre esté en mi corazón. Siento alivio en mi corazón porque puedo descansar en tus brazos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.